En este ejercicio te dan pares de átomos y tienes que identificar el tipo de enlace que se forma entre ellos, sabiendo que para que sea un enlace iónico tiene que ser un metal y un no metal, para que sea covalente tienen que ser dos no metales, y para que sea metálico tienen que ser dos metales. ¿Cómo se distingue si un elemento es metálico o no metálico? Vuelvo a repetir, hay que estudiar. Si yo te explico un día que hay que mirar la tabla periódica, y hay una escalerita aquí, y los que están para arriba son no metales, y los que están a la izquierda son metales, si tú no te lo aprendes, de memoria, no te pones en tu casa, y lo memorizas, que es un esfuerzo de voluntad, no de tiempo, no hace falta tanto tiempo como voluntad, de aprender algo, y otra cosa es estar centrado. Focus. Tienes que poner foco en lo que estás haciendo, y considera que es lo más importante para ti. Si lo más importante para ti no es estudiar, estás perdiendo el tiempo, estudiando, porque no le estás prestando atención, y ese tiempo lo podrían prestar, o usar en otras cosas que fueran más importantes para ti. Pero si vas a hacer algo, considera lo que es importante, porque es tu tiempo el que estás empleando, y es tu vida, no es la mía, es la tuya. Entonces solo hay que mirar, cloro y cloro, son dos no metales, el enlace es covalente. Fluor y potasio, el flúor es un no metal, el potasio es un metal, enlace iónico. Carbono, carbono, son no metales, covalente. Nitrógeno e hidrógeno, no metal, no metal, el hidrógeno, aunque esté allí arriba a la izquierda, también está arriba a la derecha, y se podría poner encima del flúor. Y el hidrógeno puede funcionar de las dos maneras, y el enlace es covalente. Entonces el hidrógeno, con los no metales, va a funcionar con enlace covalente, con los metales va a funcionar con enlace iónico. Se puede considerar un no metal. Carbono no metal, con cloro no metal, enlace covalente, que se comparten los electrones. porque los no metales tienen tendencia a querer electrones. Cobre metal, estaño metal, enlace metálico. Tanto el cobre como el estaño no le gustan los electrones, los expulsan. Y se queda una estructura de cobre y estaño con electrones por medio. Como no lo quiere ninguno, los electrones van saltando de uno a otro. Hierro y azufre, metal no metal, iónico. Y plata y plata, metal metal, metálico. Esto es muy fácil, solo hay que tener ganas de aprender.